Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por tomarse su tiempo y la molestia de estar con nosotros en esta conferencia. Quiero comentarles brevemente qué es la Asociación Eros de Cavite y qué hacemos. Pero antes de nada, lo primero me gustaría agradecer a María José Iglesias y a La Nueva España el permitirnos disfrutar de este entorno incomparable que es el Club de Prensa Asturiana de La Nueva España. Lo segundo, dar las gracias a CIMA y Jón Celtal, magazine digital de historia fascinante, riguroso, profesional, serio y hoy está CIMA con nosotros para hacer la filmación de esta conferencia. La Asociación Cultural Eros de Cavite se crea en Cartagena en el año 2020. Nace con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. Tiene entre sus principales objetivos el realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida, sobre todo de 1492 a 1898. Dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra, divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuenta en los centros de enseñanza españoles, defendiendo el patrimonio cultural histórico y artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Defender la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española. Reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad, sin olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero carecen de ese carácter de lengua común. Fomentar el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo conscientes que este es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Dentro de los límites marcados por todo lo anterior, la asociación mantiene una estricta neutralidad política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son individuales. Me gustaría destacar y agradecer a dos empresas que han colaborado y han hecho posible la realización de la gira de Jorge Luis García en Asturias. Por un lado, el Gran Hotel España de Oviedo, situado en el centro de Oviedo, y por otro lado, a los hermanos del Coto, Manuel y David, empresarios hosteleros del Principado, dueños de diferentes locales como la Sala Volavana y el restaurante de La Floridita, entre otros, en Oviedo también. Y lo más importante, que es por lo que estamos hoy aquí, Jorge Luis García es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense, máster en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador histórico, especialista en la historia española en Norteamérica, Misiones y Presidios. Es un español afincado en San Antonio, Texas. Es autor de diferentes libros. Presidio, que es el que presentamos hoy aquí. San Antonio de Valero, Libros registrados de la misión, 2022-2021. Patrimonio musulmán en la Toledo de las Tres Religiones, 2020. Fundación de San Antonio, Texas, 2019. Texas, el falso origen del nombre, 2019. Ha colaborado en diferentes revistas, Laus Hispana, intervenciones en conferencias en España y en los Estados Unidos, participación en programas de radio y en televisión, y diferentes blogs de historia. Jorge es un comunicador extraordinario como pocos. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y a tu disposición. Bueno, no sé si funciona. Lo primero, pedirles perdón. Llevo 20 conferencias en esta gira y ayer me quedé sin voz. El mejor escriba no echa un burro. Entonces voy a intentar darles esta conferencia, como sea, porque a mí me ha costado llegar aquí, pero ustedes también han hecho un esfuerzo por venir y les doy las gracias por ello. Bueno, vamos a empezar. Cuanto menos hable, más me va a durar la gasolina. Entonces estamos hablando de presidio. Lo que primero conviene aclarar es lo que significa presidio, porque muy poca gente lo tiene claro, ¿no? Si uno mira el diccionario actual, presidio tiene que ver con cárcel. Pero ese no es el origen de la palabra. Yo ahora mismo estoy presidiendo esta sala. Pues lo mismo hacían aquellos soldados, presidían el territorio. Entonces presidio viene de presidio, del latín. Era un sistema defensivo que ya utilizaban los romanos. Era establecer cuerpos militares en la frontera para defender las agresiones extranjeras. De ahí evidentemente pasó a los españoles, como herederos que somos de Roma. Y entonces España puso presidios, estableció presidios en el norte de África. Cuando se llega a América, después de la conquista de Tenochtitlán, de la Ciudad de México, pues ahí la verdad es que aquello fue fácil comparado con lo que venía después. El resto de la conquista que se hizo al norte fue una conquista brutal, larguísima, duró más de dos siglos. Y fue pasito a pasito se fue consiguiendo establecer pueblos de cristianos en aquel territorio. Asociados a ellos había que poner unos destacamentos policiales que protegiesen aquellos pueblos. Y estos destacamentos eran los presidios, que es una compañía de soldados. No es ni un fuerte, no es ni una cárcel, es una compañía de soldados que se establecen en el territorio. Son militares con una función policial en un entorno rural. Si alguien conoce a la Guardia Civil, pues esta definición coincide. No son precursores, pero es un precedente. Entonces se establecen estos presidios por el Virrey Enríquez en América y es la forma en la que se va conquistando poblacionalmente el territorio. La conquista militar de América solo se produce en Ciudad de México. A partir de ahí es una conquista poblacional y además espiritual. Porque lo que se hace es convertir a los indios al cristianismo. Pero se hace poblacionalmente, estableciendo poblaciones cada vez más profundamente en un territorio que era muy hostil y protegiéndolas con una compañía de soldados presidiales. Entonces, cuando el sistema de presidios deja de usarse, pues presidio queda asociado al sistema de cárceles. Y esto es porque en el sistema español te podían condenar a cuatro lugares, básicamente. Si te habías portado mal y tenías dinerito, ibas a la cárcel. Porque ahí no producías, te tenían que dar de comer. Pero lo más normal es que te condenasen a galeras, a remar en galeras, a picar en una mina o bien a servir como soldado presidial en los presidios de la frontera. Cuando quitamos el sistema presidial de soldados, entonces ya, presidio queda asociado a cárcel. Entonces es una evolución del término. Además, exportamos esta palabra tanto al inglés como al francés. Y esto, vamos a empezar ya con la presentación. Bueno, yo lo que he hecho ha sido un libro a base de documentos originales. Aquí no he usado para nada lo que son ese copia y pega que nos está haciendo mucho daño. Entonces, la historiografía norteamericana escribe su historia a finales del XIX y principios del XX. Es un momento en el que tiene que sacar mucha leyenda negra contra España. Porque tiene que tapar tres agujeros muy graves, que son haberle quitado a México el 54% de su territorio, quitarle, intentar, en ese momento intentar, quitarle a España lo que le quedaba de su imperio. Y por último, el genocidio indígena. ¿Qué lo hacen ellos? No lo hace España. Porque a finales del XIX, que es cuando se ha acertado este genocidio, se lleva a cabo este genocidio, España ya no estaba allí, básicamente. Entonces, es cuando los americanos escriben su historia. Y la escriben con una leyenda negra enorme. Desde entonces, ellos no han revisitado su historia, no han vuelto a escribir nada nuevo. Lo único que han hecho ha sido copiar y pegar de lo que ya tenían escrito. Pero este aquí, que los españoles, lamentablemente, están haciendo lo mismo. Entonces, en lugar de bajar los archivos, que tenemos algunos de los archivos más importantes, el archivo general de Indias, de la Nación, el franciscano, el jesuita, la lista es interminable. O sea, hay millones y millones de documentos. Pues nadie se está tomando la molestia de hacer su trabajo. Cuando eres historiador, o en este caso, arqueólogo como yo, pues todo lo tienes que basar en documentos. Y nosotros tenemos esos documentos. Nosotros tendríamos que estar escribiendo nuestra historia y explicándosela al mundo. Pero no lo hacemos. Entonces, hacemos un copia y pega de los autores norteamericanos plagados de leyenda negra. Esto es así y es lamentable. Entonces, lo que yo he hecho es algo que creo que nos hace falta. Y es reescribir totalmente la historia en función de los documentos que estamos guardando. Que son importantísimos. Prácticamente, en este libro, lo único que he hecho ha sido rascar la superficie de los archivos. Y lo que ha salido ha sido apasionante. Como ven aquí, en la página de bibliografía, pues es una página de documentos. Y están listados todos los documentos que se han utilizado. Aproximadamente unos 200 documentos en 40.000 páginas. Y lo he hecho de dos formas distintas. O bien, respetando coma por coma lo que dice el documento. Lo único que recortando. Amputando las partes que no tienen ningún interés. Porque, sobre todo en aquella época, si un fraile escribía un documento, pues de 20 páginas, 18 o 19 incluso, eran prácticamente adulación. Adulación al superior, adulación a todo el mundo. Entonces tienes documentos que están muy bien escritos. Pero en los que sobra más de la mitad del documento. Y eso lo que no puedo hacer es ponerlo en un libro que he pretendido que sea de divulgación. Es un libro de historia escrito por un historiador. No es una novela, pero se lee como novela. No es un libro de aventuras, pero lo parece. Entonces tiene una lectura fácil. Porque en muchos casos yo lo que he respetado ha sido la forma de hablar de la gente en aquel momento. Si en algunos casos, como en el de aquí abajo, estoy en la cursiva, estoy representando exactamente el documento. Lo que tengo que hacer en la imprenta vertical es seguir manteniendo el mismo nivel de lenguaje que hay en el resto de los documentos para que haya una uniformidad. En otros casos, en los que yo he escrito personalmente, lo que he hecho ha sido un resumen de algunos documentos porque realmente era muy difícil de leer por diversos motivos. No era conveniente poner el documento al completo. Se ha puesto resumido, se ha hecho un resumen. En cualquier caso, lo que aquí van a leer es la historia relatada por los propios protagonistas. Los frailes, los soldados, las personas que estuvieron viviendo en aquel momento. Como les digo, yo soy básicamente arqueólogo. Hay una diferencia con los historiadores. El historiador cuenta la historia, el arqueólogo la analiza. Entonces, nosotros tenemos aquí mucho análisis, una explicación clara de qué es lo que pasó. Y cuando, solamente cuando es necesario, yo soy el que cuenta lo que pasó. El resto tiene una belleza enorme con sus propios comentarios. Algunos documentos tienen este... Este, por ejemplo, es el expediente Oñate. Son cuatro mil páginas aproximadamente repartidas en tres legajos. A partir del siglo XVIII. La escritura se parece mucho a la actual. Pero antes de ese siglo, la escritura, los escribanos... Esto está escrito por escribanos, no por cualquiera. En aquel momento, evidentemente, no tenían fotocopiadoras ni ordenadores. Entonces, había un equipo de señores en todas partes, escribanos, que copiaban, hacían copias una tras otra de los documentos. Por eso, podemos leer parte de los documentos, porque tienen una caligrafía estandarizada, solo que es diferente a la actual nuestra. Entonces, para mí, esos cuatro mil documentos que me han llevado dos meses de lectura, ha sido como aprender un idioma nuevo. Bueno, porque los presidios no son un castillo, a pesar de la cabezonería de mucha gente en repetir. Castillo, castillo, castillo. Claro, el que no sabe, pues no sabe. Pero el que está escribiendo historias, se supone que sabe y que tiene que decirlo. Bueno, aquí tenemos dos de los presidios más peligrosos que había en la Nueva España, que eran el de Santa Fe, que tienen allí a la derecha, y el de San Antonio, de Bejar, que tienen a la izquierda. Estos presidios, algunos otros más, como por ejemplo el de San Francisco, son el origen de las principales ciudades de los Estados Unidos hoy en día. Como les digo, lo que se hace es una conquista poblacional. Entonces los soldados no son como los americanos, que se encierran en un fuerte. Aquí se les pedía que estuviesen casados y con familia, para que no solo protegiesen el territorio, sino que lo poblasen con sus familias. Poco más o menos también, como lo que hace hoy la Guardia Civil, se la establece en un sitio y llevan a sus familias. No es un cuerpo militar que estén allí independientemente de todo. Para que lo entiendan, ahora mismo no hemos inventado nada. Lo que estamos usando hoy en día a todos los efectos es lo que llevamos usando un milenio, dos milenios tranquilamente. Como digo, lo que tenemos aquí es un sistema que se parece mucho a la formación de pueblos españoles en cualquier parte del mundo. Se plantan cuatro estacas en el territorio, formando una plaza de armas. En torno a la plaza de armas se construyen casas y dependencias oficiales. Normalmente, en torno a esa plaza de armas, tienen que estar los tres gobiernos. El civil, el policial o militar y el eclesiástico. El civil es la alcaldía o cabildo. El policial sería actualmente la Guardia Civil, un destacamento. Y el eclesiástico es la iglesia. Y lo que tenemos aquí, este es el palacio del gobernador, en aquel momento hacía funciones también de alcalde. Aquí. Entonces, lo que hay aquí es la iglesia. ¿Verdad? El resto son las casas de los soldados. Entonces, como ven, no hay ningún castillo. No hay ningún fuerte. No podemos confundir presidio con castillo. En el de San Antonio, la misma situación. Cuatro estacas, plaza de armas, palacio del gobernador, iglesia o catedral. Y el resto, las casas de los soldados, con sus campos de cultivo. De la misma forma que se establecen las poblaciones en la península ibérica. ¿Qué se encontraron los españoles cuando llegaron allí? Pues se encontraron una cosa totalmente distinta. Es que desde España, pues es muy difícil imaginarse cómo puede ser América. Tremendamente difícil. Hay que ir allí para verlo. Entonces, cuando llueve, no llueve, diluvia. Entonces, los mismos frailes decían, aquí llueve como no hemos visto nunca en España. Las tormentas de rayos, el granizo, que es como pelotas de tenis. Todo tiene un tamaño enorme. Entonces, lo que hay que imaginarse, pues esos pobres soldados expedicionarios que llevan a esas llanuras de Arizona. Esta es la que tienen aquí, en esta imagen. Y, pues, yo creo que prácticamente ni se plantearía el atravesarla. Se sentaría allí solo, pues, como los que hemos ido al Cañón del Colorado. Y necesitas media hora en el borde para solamente entender qué es lo que está pasando allí. En la zona de Arizona, o Nuevo México, había un problema de escasez de agua. Entonces, las expediciones se movían de manantial en manantial. Y a lo mejor había veces que estos manantiales estaban separados 100 kilómetros. 100 kilómetros no es mucho cuando tienes carretera y coche. Pero en aquel entonces eran tres jornadas de camino a 30 kilómetros diarios. Pocos peregrinos hacen 30 kilómetros diarios en el camino de Santiago. Hay que estar muy preparado para hacerlo. En cambio, en la zona de Texas, lo que hay, esto que ven aquí es el cactus típico de allí. En algunas ocasiones, estos cactus guardaban un poquito de agua dentro. Y eso servía para que, milagrosamente, alguno salvase la vida cuando ya llevaba prácticamente la lengua fuera para morir. En Texas, precisamente, lo que hay es el problema contrario. Y esto causa shock siempre cuando lo hablamos. Porque el problema que hay en Texas es de exceso de agua. Y la idea que tenemos es que es la que nos trae Hollywood con sus películas. Entonces, Texas siempre hemos creído que era un desierto. El problema es que Texas siempre ha estado muy cambiado por la mano del hombre. Cuando querían hacer unas películas del oeste o de época o lo que fuesen, se tenía que ir a Arizona, a la imagen que teníamos anteriormente, se tenía que ir aquí a hacer las películas sobre Texas. Nos han cambiado, la película nos ha cambiado totalmente los conceptos que teníamos incluso de base. Como digo, en Texas, esta es una de las misiones en el Río Grande, la de San Bernardo, que es la escala principal que se hizo para luego saltar a Texas. Y este es el Río Grande. Entonces, el Río Grande, en este punto, se puede atravesar caminando y el agua te llega solamente por el tobillo. Pero no era siempre así. Entonces, recordemos que en aquella época había dos carencias fundamentales en la gente, que no se tienen siempre en cuenta. Y eran, pues, el no saber leer y el no saber nadar. Entonces, había que atravesar estos ríos con mucho cuidado porque se te morían, se te podían morir muchos soldados y muchos caballos si no se atravesaban por el lugar indicado. Este en concreto se llama El Paso de Francia. La fotografía está tomada desde el lado mexicano y al fondo no se ven, pero bueno, es el lado norteamericano. Y estará lleno de guardias fronterizos, pues, esperando a que no se le escuelen. Últimamente se le escuelan todos, pero bueno. Y esto otro, esto sí lo habrán oído, es el camino real, ¿no? Entonces, tenemos varios caminos reales y este es el camino real en la actualidad. Aquí en España también se usaba el sistema de caminos reales. Básicamente lo que es, es un camino utilizado previamente por los indios, que pasaba a ser controlado y cuidado por la corona. Hay documentos que son espectaculares, como este que tenemos, que nos cambia también mucho la idea. La idea que teníamos hasta ahora, pues, era de los famosos soldados de cuera. Entonces, los soldados presidiales, si lo ven aquí en el póster, pues, iban con esa famosa cuera. Bueno, pues, de las otras cosas que tenemos que reaprender, porque hasta mediados, el mediado del 18, los soldados presidiales no tenían uniformidad y muchos llevaban cota de malla. Entonces, aquí lo ven ampliado. Ese soldado presidial llevó una cota de malla, porque era el elemento fundamental de defensa contra las flechas. Se tuvieron que sacar de los almacenes todas las cotas de malla que habían quedado en desuso, porque no es efectiva contra los disparos de arcabuz. Cuando se llega a América, nos enfrentamos de nuevo con un enemigo que está atrasado y está empleando flechas como empleaban antes de la llegada de la pólvora y los arcabuces. Lo que se hace con la cuera es un elemento de sustitución. Las cotas necesitan gente especializada que las fabrique. En América no la había y, como en Castilla estaban en desuso, también desaparecieron. Cuando los indios van matando a los soldados presidiales, los desnudan y se quedan con todo este equipo como trofeo. Se van perdiendo y hay que buscarle una sustitución y se hace con la cuera. Y la cuera es esta que vemos aquí. La única que yo he encontrado real es la que está en el Museo del Ejército en Toledo, en España. La han traído de allí. Pero en América lo que hay son réplicas y casi siempre muy malas. Entonces no hay que prestarles atención. Esta es la única real. Siete capas de cuero de venado intercalando capas de algodón que consiguen parar incluso un balazo de arcabuz. Y lo que tienen a la derecha allí es la cota de maya, tan conocida por nosotros desde época romana. Eso está en el Museo de Historia de Santa Fe, en Nuevo México. Como vemos, hay documentos y mapas que certifican esto. Tenemos cuatro soldados presidiales que van escoltando a la recua de mulas y de carros. Al ser un mapa, el dibujo es muy esquemático. Pero había recuas de ciento y muchas mulas y cincuenta carros tranquilamente. Y como ven, estos soldados llevan cota. Llevan celada, rejilla y barbiquejo. Los soldados además llevaban indios que los ayudaban. Indios flecheros y a los que se les pagaba un sueldecito de dos reales diarios. Cada peso son ocho reales. Y estos dos reales no eran mucho. Pero es que tampoco los soldados presidiales ganaban mucho dinero. Lo que se les pagaba a los presidiales era para que se comprasen el material, básicamente. Entonces, estos indios flecheros eran la infantería que escoltaba a los soldados presidiales. Porque el soldado en ese momento era como en la actualidad los tanques. Si no les pones infantería, te los acaban. En aquel momento, el caballo tenía que llevar un peso de ciento ochenta, ciento noventa kilos entre el soldado, el equipo de ataque, el equipo de defensa. Y necesitaban un grupo de indios que, mientras ellos recargaban los arcabuces, mantuviesen a los enemigos agachados con sus arcos y sus flechas. Como eran infantería, utilizaban un arco largo. Este arco largo es de la altura del guerrero. Pero los indios empezaron a montar a caballo y lo hacían muy bien, tanto o mucho mejor que los españoles, por distintas causas. Entonces, evolucionan el arco, lo hacen más corto. ¿Por qué desde el caballo tú no puedes disparar el arco largo? Se disparan vertical y no lo puedes pasar de una banda a otra del caballo. Hacen un arco corto, lo disparan en horizontal por las dos bandas por encima de la cabeza del caballo. Son evoluciones que los propios indios hicieron. ¿Por qué los indios montaban tan bien a caballo? Pues porque eran unos tirillas. Claro. Es que esta gente pesaría 50 kilos. No llevaban silla. Prácticamente el caballo solo llevaba una cuerdita a la boca y con eso lo guiaban. Claro, claro, el caballo se hace mucho más ágil, mucho más móvil que el caballo de los soldados presidiales. Bueno, ¿cómo se hace la conquista de Norteamérica? Pues como les decía, en el México te nos titlan, que vemos aquí, esa es la conquista fácil. Eso fue fácil. De ahí hacia el norte, hasta lo que es la frontera de Estados Unidos y México actualmente, lo que se hace es una conquista poblacional paso a paso. Pero los indios que tenemos están mucho más atrasados que los aztecas. Aquí estamos hablando de, básicamente, gente en el paleolítico, que practica canibalismo, no ritual, de supervivencia, y están, pues eso, necesitan lo que los españoles les llevaron, un salto cultural. De, pues, ya no solo religioso, que les obliga a decir, tú no te puedes comer al vecino, o no puedes tener 30 mujeres como tenían. Porque, claro, quien muere en las batallas son los hombres. Eso produce un exceso de mujeres, que se cubren con, pues, un hombre o dos para toda la tribu. Eso es lo que llevan los frailes. Pero, culturalmente, lo que lleva España, pues, es conceptos como el de acumulación, que hasta ese momento los indios no manejaban. Acumulación en graneros de excesos de producción agrícola, que les permite pasar las épocas de sequía, en las que antes, pues, mal vivían o morían de hambre. Cosas como esta, son las que aportan los españoles. Estoy hablando de toda esta zona de aquí. El río Grande sale de aquí, de esta forma, y llega hasta ahí. Es una barrera natural. Lo mismo que los desiertos de Arizona, que es esta otra zona. Bueno, entonces, para los españoles, también supuso un límite. Límite que después se fue sobrepasando con tres ejes principales. El camino real de tierra adentro, Santa Fe. El camino real de los Texas. Y el camino real de las Californias. Entre medias, pues, prácticamente no había nada y no había camino que los uniese unos y otros. Había que bajar hasta México y de ahí trasladarse al siguiente y al siguiente. Entre otras cosas, porque todo esto es la Sierra Madre, que son las estribaciones de las montañas rocosas. Y todo esto es prácticamente un desierto en el que costaba mucho meterse. Claro, cuando los indios, sobre todo los indios ya cristianizados, por la razón que fuese, se enfadaban, pues, normalmente, si vivían en las misiones, pues, mataban a los dos frailes, mataban a todo lo español que hubiese por allí y se volvían al monte. Montes como estos. Entonces, de tan difícil acceso que a los presidiales les costaba mucho entrar allí. Todo esto se tenía que hacer con mucha negociación. Porque lo que le interesaba a España es que el territorio estuviese en paz para que fuese productivo. Para que la gente se estableciese, viviese allí y cultivase sus campos, críase sus ganados y extrajese metales de las minas. Si un territorio está en guerra, la gente lo despuebla, como estamos viendo ahora mismo en la guerra de Rusia. Si la gente lo despuebla, como en el caso español, eso costaba 40 o 50 años de repoblar. Y eso es lo que no quería la corona. Y entonces, los capitanes presidiales tenían que acercarse a donde se habían metido los indios, negociar con ellos, que volviesen a los pueblos a vivir en paz. Ya no se les castigaba, porque no daba resultado. Lo que había que hacer era comprar la paz con los mismos artículos que antes saqueaban en las recuas de mulas. Hay mapas muy interesantes como este, que, como les digo, no es un documento escrito, pero narra muy bien lo que pasaba en el territorio. Aquí lo que tenemos, estos son los tepehuanes. Es una de las tribus principales de América que lo que están es consumiendo otros cuerpos humanos. En estos momentos, para estos indios que no tenían animales grandes, pues los humanos eran tratados como si fuesen una parte más de la animalía del territorio. Tanto es así, pues que las flechas, y curiosamente hoy he estado en Cantabria, en las cuevas de Puente Viesgo, hablando con el arqueólogo de allí, y se coincide lo que pasó aquí con lo que pasaba en América. Las puntas de flecha las tienes que atar al palo de la flecha, pero necesitas mucha fuerza y mucha tensión ahí, que es algo que solo te proporcionan los tendones de los animales. Pero recordemos que aquí no había animales, pero había bípedos. Entonces, hasta ese nivel es en el que se daba uso a los seres humanos por parte de los indios, y esto es lo que los españoles se encuentran cuando llegan ahí. Como vemos, a esto es a lo que me estoy refiriendo. Si no tienes una unión fuerte entre el pedernal y el palo, cuando impacta con el animal con el que vas a cazar, se separan ambas cosas. El libro está cargado de historias muy interesantes, contadas por los propios protagonistas, que algunas son realmente épicas, como esta de La Santa Fe. La Santa Fe primero la conquista Juan de Oñate, y cien años más tarde se pierde. Los indios se rebelan y la Santa Fe se pierde con una revuelta que la historiografía norteamericana ahora nos cuenta como que fue pacífica. Los indios dejaron salir a los españoles sin hacerles ningún daño. Pero claro, es que el tamaño de la mentira es tan grande que no se puede ocultar. Y los americanos se deben de pensar que todos los demás somos tontos, que no vemos los documentos. El caso es que el inicio de la revuelta instigada por los apaches sobre los indios pueblo que eran en ese momento afines a los españoles, hace que estos se rebelen y maten a 450 españoles, mujeres y niños. Pero el norteamericano está diciendo que se fueron en paz. Se refugian la comunidad española que había allí. Se refugian la casa del gobernador. Allí están asediados durante nueve días. Como este arroyito que tenían pasando por allí. se lo desvían pues los dejan sin agua. Y las mil personas que estuvieron allí viviendo bebían la sangre de las vacas y comían su carne como único líquido. Al cabo de los nueve días el gobernador Otarmín, que es una de esas, de esos héroes olvidados que tenemos, toma la decisión de salir con estos mil refugiados y en la batalla siguiente que solo emplea a los 25 soldados que tienen, algunos de 70 años, mueren 400 indios. Entonces hay 850 muertos que para la historiografía americana no existen porque es más sencillo lavar la historia de los indios como ahora mismo la están lavando. Es decir, eran buenísimos, eran seres de luz y no hacían daño a nadie. Esta es una fotografía, evidentemente, no de aquel año, pero para dar una idea del patio de la casa del gobernador. Cuando ya salen de allí, estos mil refugiados se van a reunir con otros 1.500. Un total de 2.500 personas que bajan por aquí. Aquí, allí está la Santa Fe. Bajan por este puerto que se llama La Bajada que está construido precisamente por españoles desde 1600 porque los indios tenían otro camino que iba por aquel lado. Es un camino más fácil, pero los españoles lo hicieron por aquí, le dieron el nombre de La Bajada. Todo esto son fotografías mías tomadas allí. En este, los indios se hicieron emboscada y mataron a unos cuantos de los refugiados. Esos refugiados bajan a Bajan al Paso, 600 kilómetros de distancia. Cuando bajan al Paso hacen un censo, de ese censo salen 20 personas con origen en Ciudad de México o en España entre 2.500. Entonces, todos esos españoles eran en realidad indios cristianizados, eran mestizos, eran mulatos, eran negros, porque la sociedad española allí era una sociedad mestiza. Entonces, muchas veces se nos dicen es que los españoles vinieron y arrasaron con todo. No es cierto. En muchos casos estaban matándose indios bautizados con indios no bautizados. A unos se les consideraba españoles, a los otros se les llamaba indios gentiles. Algunos pagaban unos otros datos importantes pues es el tema del corte de caballeras. A mí de niño me enseñaron que los españoles les enseñaron a los indios a cortar caballeras. Ahora mismo pues se está diciendo que los ingleses les enseñaron a cortar caballeras. Y lo cierto es que en 1550 los indios ya cortaban caballeras. Nadie les enseñó. Eso viene en documentos en alguno como este de Fray Gonzalo de las Casas tratado de guerra de los chichimecos en 1550. En el segundo párrafo pueden leer traen colgadas por detrás las cabelleras de las coronas que quitan y algunas han sido de mujeres hermosas con caballos rubios y bien largos. Son los indios los que cortan las cabelleras. El libro lo que les enseña es el mundo real no lo que nos quieren vender. Entonces tampoco hay que escandalizarse mucho porque los indios hiciesen estas cosas porque dos mil años antes Viriato nuestro héroe nacional también peleaba desnudo montaba caballo cortaba cabezas de romanos se las ponía en el caballo para asustar a los romanos cuando les atacaban. Entonces la violencia es algo que va acompañando a la especie humana desde los orígenes y a un día la vamos sufriendo. No hay que negarse a escuchar la verdad. A partir de ahí pues podemos tener cada uno nuestras conclusiones pero lo que no podemos hacer es lavar la cara ahora mismo a los indígenas como están tratando de lavársela. ¿Quién nos cuenta esto? Ya voy terminando. Nos lo cuenta Hollywood. Entonces Hollywood tiene mucho interés ahora en expresar la violencia del mundo mexicano. Entonces lo que vemos ni tan siquiera sabemos de qué nación eran estos indios porque lo han mezclado todo. Mayas con aztecas les da igual. Solo quieren expresar la violencia del mundo mexicano. Pero el mundo mexicano era mucho más variado. Sí se mataba gente en la pirámide pero también había gente normal. Lo vemos aquí ¿verdad? Normal para la época. Gente que nos está matando. Entonces si uno va a Teotihuacán y quiere hacer algo más que subir a la pirámide pues puede ir a la zona arqueológica y ver que las casas de los indios de los aztecas se asemejan muchísimo a las casas romanas. Tienen planta cuadrada cerrada al exterior con un patio interior que tiene una alberca o un estanque. pero no nos interesa ver cosas normales nos interesa ver la excepcionalidad nos interesa ver la sangre. ¿Por qué vemos esto? Porque son indios mexicanos. Lo que quiero que vean es la imagen de detrás. ¿Por qué vemos esto? Porque quieren que vean porque estos indios son suyos. Son de los Estados Unidos de América. Son indios de los planos. Entonces hay que enseñar que son indios buenísimos. Son seres de luz. Pero los apaches mataban a todo el que pasaba por su territorio. Absolutamente a todos. de forma que sin darnos cuenta nos están contando la historia. Este señor termina la guerra civil y él quiere ir a ver la frontera antes de que desaparezca. Pero es que la frontera para los norteamericanos no existe. ¿Por qué 200 años antes ya la habían cubierto los españoles? Él se quiere mezclar con los indígenas ¿verdad? Y justo se va a mezclar con la única blanca que hay entre los indígenas. se mezcla pero no se mezcla. Y esto es el mensaje que nos está llegando desde los Estados Unidos. ¿Quién nos lo cuenta? Nadie. El guionista de la película que ni es historiador ni arqueólogo ni tenía una idea hizo un guión y es muy bonita la película pero no se la crean. No tiene nada que ver. La última. Es como eso que nos decían en las películas ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y qué razón tienen. Esto es lo que España llevó allí. ¿Qué ven? ¿Cuál es la diferencia? Se lo pongo fácil la diferencia es que no hay diferencia. Entonces tenemos indios guapuiltecos del sur de Texas allí aquellos a estos ¿quiénes son estos? ¿o de dónde son? España pero más concretamente de Asturias en Asturias en Asturias en Asturias teníamos España llegó España esto es lo que llevo no llevo genocidio no llevo esclavitud llevo España en las misiones en las misiones había un fraile y un soldado para proteger al fraile me queda en nada y no me va a dejar terminarlo había un soldado para proteger al fraile hay misiones que han pasado ochenta años cuatro generaciones bisabuelos y nietos y nadie se escapó ¿cómo vamos a mantener esclavizados a cuatrocientos indios durante ochenta años en una misión con dos personas? a mí me parece extremadamente difícil el caso es que dentro de la misión había alcalde había gobernador había regidores había algo así fiscal síndico lo que les estoy diciendo es la corporación municipal entonces tenían su propio ayuntamiento se autogobernaban no podía haber escravitud además no teníamos tantos frailes entonces en algún caso se establecía una parroquia y luego lo que todo el mundo puede conocer perfectamente que son las visitas entonces ese párroco se monta en sus dos caballos y se va a dar misa a este pueblito al otro y al otro donde viven unos pocos vecinos si no está el fraile presente ¿cómo va a esclavizar a esos a esas indios que vivían en las visitas? no hubo genocidio no hubo esclavitud tal y como no la están queriendo vender España exportó España tienen en el libro mucha gente que está perdida pero que fue muy importante aquí tienen un pequeño listado el libro es mucho más completo todos estos se perdieron como como el Arca de la Alianza que se encuentra y la perdemos en un enorme almacén lo mismo pasó con los documentos tenemos los documentos están perdidos en enormes archivos y la gente no quiere ir a leerlos porque es trabajoso y con esto termino aplausos aplausos Gracias.